La sede del ALSEC. Venimos a buscar novedades, Silvia Chica. Buen día. Sí, buenos días, Tato. Bueno, como todos los años, nosotros realizamos la Corre Caminata. En esta oportunidad nos trasladamos a la ciudad de Arrayo Dulce. Bueno, para el que quiera sumarse, es un día domingo, muy lindo para pasar una tarde. Así que estaríamos pasando una linda tarde, así que los invitamos a que puedan acercarse para llegarse hasta Arrayo Dulce para pasar esta linda tarde. Bueno, Sabrina le va a explicar en qué lugar, cómo va a ser la caminata, el recorrido y el lugar donde se va a realizar, porque va a haber cosas muy lindas para pasar el rato. Sabrio, buen día. Bueno, contanos un poquito, porque sos de Arroyo, dónde va a ser, cómo se van a realizar los horarios. Hola, muy buenos días. Sí, bueno, nos vamos a trasladar a Arrayo Dulce a esta nueva oportunidad. A partir del 1 de octubre se empieza el mes de la concientización sobre cáncer de mama. Así que, bueno, con las chicas hacemos ya este segundo año que hacemos esta movida. Bueno, nos vamos a encontrar allá en Arroyo Dulce, en el anfiteatro municipal. De ahí vamos a alargar, vamos a hacer la vuelta al anillo al pueblo, la caminata tradicional y después, bueno, nos vamos a volver a concentrar ahí y vamos a hacer, bueno, van a estar las chicas del grupo Arte Yoga de Salto, a cargo de la profesora Silvana Gardinale, que nos va a estar haciendo unas clases. Las chicas de la Loca Zumba, a cargo de Erika Clena, de ahí del pueblo, que son unas chicas que también se sumaron este año, nos están dando una mano muy importante en la organización y todo eso. Y bueno, y las nenas de Cecilia Díaz, que son las chicas de Gimnasia Kit. Así que, bueno, vamos a pasar una tarde espectacular, después nos vamos a quedar tomando mate, compartiendo con la familia y, bueno, las chicas van a estar dando información sobre algo muy importante que tienen para anunciar. Bueno, Silvia, ¿y el tema mamografía viene ahora también? Sí, sí, luego viene el tema mamografía, que después ya le vamos a hacer saber. Y bueno, y decirles a la Municipalidad de Salto, agradecerle, porque también se suma a este evento con el delegado de Arrayo Dulce, que también nos acompañan, el señor de Deportes, Guillermo Scarafía, también que se contactó con Sabrina. Y todo suma y podemos pasar una tarde muy linda. Así que, un domingo, el que quiera, porque a veces andan dando vuelta y, bueno, pueden llegarse a una localidad muy linda, poder pasar al aire libre y pasar una tarde diferente. Así que, y sumándose al mes de concientización del cáncer de mama. Pero vamos a tener también en este mes otras cosas, otros eventos que le vamos a ir diciendo a lo largo, porque recién estamos en septiembre. Pero vamos a hacer varias cosas en este mes. Así que, bueno, le decimos a la comunidad de Salto y, bueno, y a los alrededores que se sumen a todas las cosas que vamos realizando. Así que, domingo, primero de octubre, 15 horas en la Plaza del Anfiteatro de Arroyo Dulce. Exactamente, ahí los esperamos a todos. Bueno, agradecemos, como siempre, como dijo Silvia, a la municipalidad, a nuestro delegado Sebastián Coralini y, bueno, al apoyo que nos da Camilo siempre. Y los esperamos a todos a pasar una tarde diferente y por algo muy importante. Que lleven el mate. Que lleven el mate, obviamente. Gracias, chicas. Y también algo para disgustar también. Así que, bueno, los invitamos a todos y siempre agradeciendo a las autoridades de Salto, al señor Intendente, a Camilo Alessandro y a todo el delegado, a todos los que se han sumado, a Sabrina, que también nos está apoyando siempre para que este evento sea posible. Así que, gracias a todos y no falten, por favor. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.